Es el día de la gran fiesta en movimiento de tu canal M y ya estense preparados a las 8 de la noche salimos desde el Auditorio Nacional así que ya prepárense porque hoy, recuérdenlo 8 de la noche en el Auditorio Nacional salimos con la fiesta en movimiento va a haber una caravana de Ford vamos a tener varios patrocinadores además de la caravana de Ford que vamos a ir muy consentidos también va a estar tequila herradura para la fiesta entonces ya estense preparados hoy nos vemos a las 8 de la noche ¡Gracias!